2, 2, 1, from the 1 to the 3 I like the pussy and I like the tree Smoke so much weed you wouldn't believe And I get more ass than a troll at sea Damas y caballeros, ñeños y ñeñas de SodaGG Con ustedes el primer ganador de nuestro nuevo concurso mensual del canal Dark Mamadas Cositoninja El Ñeño del Mes ¿Quieres derrocar a Dark Mamadas y convertirte en el ñeño o ñeña del mes? Pues es muy sencillo Solo tienes que estar suscrito al canal Dejarnos likes y comentarios en todos los videos Participando activamente de las preguntas que les hacemos a los subs Y... Debes seguir las instrucciones de Laksan Stark El maestro de bots del Discord Siendo un miembro activo de nuestro Discord Acumularás puntos de reputación y de experiencia Y si acumulas suficientes puntos Estarás opcionado para ser El Ñeño del Mes Si quieres empezar a competir Únete a nuestro Discord con el link que encontrarás en la descripción de este video Y allí podrás obtener más información sobre las reglas de juego Y empezar a luchar por el título y la corona dorada de El Ñeño del Mes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!